¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién va a aprender hoy los colores de lucha de Barcelona? ¡Suscríbete al canal! 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 La última persona que invitaron hoy a representar mis colores de lucha libre de Barcelona es la más y nada, pero es que es muy gracioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Lucia! ¡No te doy un placer! ¡Ahí está aquí en Acete! ¡Dos vamos a Barcelona! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ensen promisedolan! ¡ICPORPUTA ES! ¡ICOPUTA ES! ¡ICOPUTA ES! ¡ICOPUTA ES! Me un percibo! 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 ¡Oh, no arme! Me un percibo! ¡Entonces no podemos poner en el tango! ¡No merecen perder nada! ¡No merecen perder nada! ¡No merecen perder nada! ¡Nos servís! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pedas! 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 ¡Pbedías! ¡Pedas! ¡Pedas! ¡Portuguel, ¡Portuguel, L1! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Es iluminado! ¡Pare, que, que, tranquilo! ¡Es file! ¡Un roll! ¡Pare, puharnos! Vamos a ti! Vamos a ti! ¡Tenco! ¡Puera, polinesios! ¡Puera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos a Baltazar! ¡Vamos a Baltazar! ¡Vámonos! ¡Puedes comer al testa de aquí vi! ¡O Spanhaoos perderam ahí, caray! ¡Fócil! ¡É al testa de aquí vi! ¡Eles perderam! ¡Vamos! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Mérico, vitélia, esperinado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ... ¡Gracias! Nuestros g�리anos, han 다니anse ¡Botálo! ¡Potálo! ¡Botálo! chil... ¡Chiu! ¡Chiu, chiu! ¡Chiu, chiu, chiu! ¡Chiu, toto! ¡Vámonos aalingre erstmalos... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!